El general en retiro, Hugo Torre, hizo un recuento de las posibles sanciones que se pueden venir en enero del año 2020 para Nicaragua debido a la crisis de derechos humanos que se vive actualmente. Estamos terminando el 2019 con un pueblo firme en la lucha contra la dictadura de Ortega, un pueblo que no baja sus banderas en la lucha por la libertad y la justicia, el respeto a los derechos humanos y la democracia que tiene que pasar necesariamente por el respeto a las libertades ciudadanas, la liberación de los presos políticos y la apertura de un proceso de reformas electorales que nos lleve a la realización de elecciones transparentes, verdaderas, adelantadas. Hay que seguir exigiendo que las elecciones sean adelantadas. Y por el otro lado, con un Ortega cada vez más aislado, cada vez más acorralado, un Ortega cada vez más desprestigiado internamente e internacionalmente. O sea que si podemos resumir en pocas palabras cómo estamos terminando el año es de esta manera. En los últimos días y semanas, nuevas presiones internacionales se han sumado a las anteriores que ya conocíamos. Está la de la Unión Europea, que ha dado un paso muy serio ya en la búsqueda de aplicación de sanciones a miembros del régimen de Ortega. Está el planteamiento de senadores demócratas y republicanos al Senado y al gobierno norteamericano para que se apliquen nuevas sanciones a personajes del régimen de Ortega. Está el planteamiento en la Organización de Estados Americanos en la búsqueda de una reunión extraordinaria de cancilleres para precisamente valorar las sanciones a aplicar en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Es decir, ahí se han sumado una serie de presiones internacionales que acompañan el mantenimiento de la lucha por la libertad que el pueblo de Nicaragua tiene y que lo manifiesta todos los días, aún en estas fechas de Navidad. Bueno, el próximo año tiene que arrancar precisamente con este marco que acabo de resumir, diciéndole a Ortega, tenés que negociar tu salida, todavía tenés un pequeño espacio antes de que lo arriesgues todo. Y en ese sentido yo quisiera señalar que el ejército de Nicaragua tiene también un espacio importante para hacerle ver en su relación directa con Ortega que tiene que buscar una salida negociada que pasa por la restitución de los derechos de los nicaragüenses, la libertad de los presos políticos, la reforma al sistema electoral, la realización de elecciones transparentes y adelantadas. Y posteriormente pues ya se abriría una nueva etapa, un nuevo espacio para la recuperación del régimen democrático. Pero así vamos a arrancar el año, con un Ortega más aislado, con un pueblo en pie de lucha, firme, inclaudicable y con una economía que sigue significando desgracias para los nicaragüenses, un costo de la vida cada vez más alto, que eso se traduce a la vez en mayor rechazo al régimen de Ortega que es el causante de todas estas desgracias. ¡Gracias!